La historia de Serrano La historia de La Vida El del terreno El que había... ...y ella... ...la tenían... ...es un desastre Si tu miras bien y vos quisieras ver la maldad de un prófugo que estuviera a matar un policía ...el puede haber matado a un policía cada hora en uno de esos montes Muchas veces esto parecía como un cuento. Le tenía odio a la policía de verdad, en sangre propia. Era un asesino, no hay modo de defenderlo. Él quería venganza, venganza, venganza. Antonio tenía una mentalidad como si fuera una guerrilla él solo. Por 20 años en estos montes, logrando que no lo captaran. La prensa, el Estado, eleva la figura de una figura de una persona humilde a un truán. Esa Toño era una sensación noticiosa. Se vendían 100, 200 y pico de mil de periódicos diarios. Lo que pasa es que folclóricamente, pues una persona, la gente empezó a olvidar el delito. Todo se volvió un mito. Esa pasión a serpiente, caminando, muchachos, por el monte. Doña Bicicleta era más, ¿y qué tal sal? La mota, ya, el tipo de anda, que parezca Toño para que me lleve la mangelia. Pues yo dije, aquí, pues tú sabes, nos vamos a morir todos. Yo estaba pequeña. Seguían sabiendo que era Toño Bicicleta, que era un prófugo, pero que era perseguido por la policía. Ese gozo que siempre siente nuestro pueblo de alguien que desafía a la autoridad y que les gana. Toño es un jíbaro nacido, trabajó en esta finca, en esta montaña, él conoce estos tejenos. O sea, nadie la conoce mejor que él. ¿Qué policía lo va a coger aquí arriba? Eso va a provocar que venir a capturar a Toño en esta zona, ¿verdad? Nada es fácil. Mira, güey. Hasta aquí nada más te despongo, mira, mira. Mira. Mira, esta es la parte de la luz. Mira, güey. Había creado una estrategia de poder guardarse en esta zona. Se paraba el último arriba, él vio toda esa área así. Cuando vio algo que subió lo de la policía, margarinjo, vámonos. No era ningún tonto y era un hombre hábil. Tenía una mente de decir, yo me voy a ubicar donde yo conozco. Y aquí comienza a ver parte, la parte norte de lo que era su escondita. Quisiera que ya también la soledad de estos montes le iba pesando en sus hombros. Están matando todas las mujeres, te lo están matando como cucarachas. A mi mamá dijo que si no le ayudaban, le quemaba la casa. Y ahí mismo él la cogió, bueno, por el machete y le pasó. Y le tumbó. Lo podía justificar. La mató pues bien hecho esta. Ese era el tono cultural del machismo. Piensa que todo el mundo está en contra de él. Porque ya la gente no lo mira con la misma cara. Y se cojo un chota a los picos y todo. Quería pasar una Toyota que Pa' lo tenía por encima. Pa' lo sé que lo veía mal. Cuando voy a la puerta veo un gato comiendo de la carne que había en el piso del padre. Ahí la gente se revelaron. Ahora Toño Bicicleta es Pa' lo. Ahora yo siento como hombre también siento temor de Toño Bicicleta. La cultura social es un hombre que lo pudo justificar. También ahora aclaman por la captura de Toño. Captar a Toño era como un premio. Y llegó el momento en que era peligroso. Porque Toño Bicicleta era una persona que andaba armada. Lamentablemente la misma policía cometió una acción que al público no le agradó. Ambos temores se encuentran y el resultado es la muerte de Toño. Esta mujer bien cerca de donde mataron. Y el disparo exactamente hacia los genitales. Ah, uno anda. ¡Pum! Se desangró rápido. Porque darle los genitales a Toño era darle donde más le iba a doler. Cuando lo mataron eso fue una injusticia papá. Porque a él lo podía coger vivo. Porque si no actúan te cuesta problema. Cuando se disparan por ahí, él llega a coger el arma. No queda uno. Eso es otro. O sea, ya lo tengo sentado. Ponle la máscara. Inyecta gas. Así que ahí queda demostrado. O sea, que la forma en que la justicia intenta hacer justicia. Eso hace paradójicamente que Toño Bicicleta esté más vivo ahora que cuando estaba vivo. Toño quizás tenía que haber más vivo que muerto. Había una historia que contar. Pero no. Alguien tiene que contar la historia de Toño Bicicleta. Alguien tiene que contar esta historia. Y las próximas generaciones tienen derecho. Tienen que tener la oportunidad de conocer su historia. Hay cosas que son sumamente tristes. Pero son reales. No. 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 No.